Hola Tidiblivers, que me voy de vacanzas, que te os digo adiós mientras es una temporadeta porque a la fin ha plegado este tiempo que tanto me he ganado y me voy, me voy de vacanzas, veis cuantos días, poqued, porque me merezco, muitismos más, pero veis poqued. Y bueno, pues aquí tengo las cosas de que deixo de zaga y las que tengo perdeban. La chenda, la chenda de apuntar, de tengo reunión, tengo no sé qué, tengo no sé cuántas, a Cascala, o calcero, o calcero de cerradico, porque como te va yo cara a tu público, pues cal tenerlo cerradico y socarrarte los pies, a Cascala también, y que más, que más, o reloj, o reloj, todos los putos días, ando a las 7 de maitín, va a levantarme y todo lo roto, hasta la tisba, de que hora lleve, fuera o reloj, fuera o calcero, viste de mierda, y que tengo perdeban, o bañador, badinas, y placha, y de todo, y me lo va a pasar de vitibomba, bañándome todo el día, y aquí, eh, en Zaragoza, pues te os quedas con la calor, que, bueno, también me enlevo yo una miqueta, las botarranclas, que me las enlevo, porque me va a foder todo el día, montalto, montabasho, y bien de andar, que una de las cosas que más guay me fa, y creo que sí, libuk, porque todo lo que me va a leer, no incluye en una mochila, sino que me enlevo libuk, que pesa poqué, y cuyen moitos libros. Delivery Levers, espero que tengas unas vacanzas tan buenas como las que empiezo foder yo a partir de maitín, que va a ir a muy todo bueno.